Definitivamente quedó mejor que el Archie, de verdad. Siempre les digo a mis hijos y te digo a ti esta mañana, cualquier decisión que tomes, por más pequeña o grande que sea, puede cambiar tu vida por completo. Por eso hay que pensar muy bien todo lo que hacemos y lo que decimos. Bienvenida, Tere Bernea. Gracias, mi querida Pau. Un gusto estar contigo, Federica. Mi admiración y mi reconocimiento. Encantada de tener a mi ídola aquí cerca, la calle de la Mirena. Oye, de todos, porque somos fans todos. Sí, y creo que este tema es muy oportuno porque, mira, la realidad no engaña, es resultado de las decisiones que hemos tomado o de las decisiones que hemos dejado de tomar. La realidad no tiene consentidos, no engaña, es un espejo fiel de todas las decisiones que hemos tomado o dejado de tomar. Simplemente ahorita, Pau, Federica, podemos hacer un ejercicio. Te ves en este momento cómo está tu salud, cómo están tus relaciones y hazte esta pregunta. ¿En qué he contribuido yo a que en este momento esté viviendo lo que estoy viviendo? ¿Qué decisiones tomé ayer o hace meses o años respecto a mi salud que ahora tengo la salud que tengo? Claro. ¿Por qué estoy viviendo esto? No es nada cómodo esta pregunta. No es nada cómodo que yo me siente aquí a decirte es que la realidad que vives es resultado de las decisiones que has tomado, pero es mucho más doloroso no saberlo y seguir así en automático y no saber que a partir de ahora puedes tomar decisiones que te traigo un ejercicio para ello, para que ya no te sigas lamentando, no sigas paralizando tu vida en un papel de víctima. Y es muy útil, Federica y mi querida Pau, hacernos conscientes de nuestros cuatro poderes, los cuatro poderes personales con los que nacemos. ¿Cuáles son? Que es el poder de pensar, el poder de hablar, el poder de sentir y el poder de hacer. Ok. Entonces, cuando tú te haces consciente y los utilizas para tomar las decisiones a donde sí quieres que te lleven, logramos resultados diferentes. Cuando tú te preguntes, pues, ¿cómo llegué aquí? ¿No? Como que si un día uno despierta y dice, y en este relajo, ¿a qué hora llegué a eso? Ok. Hazte la pregunta, ¿cómo he utilizado mis cuatro poderes personales? Ok. Pero, ¿cómo saber, híjole, a mí me cuesta mucho trabajo, cuál es la decisión correcta o cómo saber que sí la tomamos correctamente? ¿Qué te lo indica? Te llega, te vas a sentir llena de energía. Fíjate, es bien buena esa pregunta, como siempre, mi querida Pau. Por eso estamos juntas desde hace tanto tiempo. Para que tú tomes unas buenas decisiones, primero necesitas aceptar tres cosas. Uno, aceptar la posibilidad de que te puedes equivocar. Claro, importante. De que hay una posibilidad de equivocarte. Pero yo, a mis espléndidos 62 años, les puedo decir, entre más pronto te equivoques, mejor, por así lo puedas corregir y no te sigas eternamente. Tienes que saber con exactitud sobre qué tema quieres tomar una decisión. No es la decisión de la vida, no, sobre este tema en específico. Y la tercera que tienes que tener en la cabeza es identificar opciones. Cuando uno no tiene opciones, es muy difícil que te muevas, porque ese es Ramos de Sonsa, me muevo de aquí si es lo único que conozco. Entonces, para responder a tu pregunta, Pau, ¿cómo puedes saber tú que estás tomando una buena decisión? Hazte estas cuatro preguntas. Tenlas apuntadas en un papelito. ¿Estoy eligiendo siendo yo misma o estoy tratando de agradar a alguien? Ok, muy buena. Mi elección me da energía o me la quita. Cuando tomas una buena decisión, estás en paz. Fueron las últimas palabras que mi mamá me dijo unas horas antes de morir. Tere, si tomas una decisión y te sientes en paz, esa es una buena decisión. Ah, qué bonito. Fue lo último que yo conversé con ella. La tercera pregunta que te puedes hacer es, ¿lo que estoy eligiendo me conduce a mi ideal, a mi meta o me va a dejar donde estoy? Ok. Y la cuatro. Esa es mi preferida. Mi decisión es congruente con lo que es importante, lo que estábamos conversando ahorita contigo, Federica. Claro. Que yo admiro mucho de ti, tu fidelidad hacia ti, tu congruencia, tu consistencia. Gracias. Tu capacidad de renovarte constantemente. Muchas gracias. Eras una chiquita cuando empezaste y ve dónde estás ahora por esto, ¿no? La decisión que estoy tomando es congruente con lo que es importante para mí. No sé si respondí a tu pregunta, Pau. Sí, pero ¿qué pasa si me equivoco? Ajá. Ah, bueno. En programación neurolingüística... Pues aventarte, ¿no? Claro. Decimos, no existe el error, no existe el fracaso, solo la retroalimentación. Eso que intentaste y decidiste te mueve de un lugar y si no resultó lo que tú esperabas, tienes una información poderosísima de lo que ya no tienes que hacer. Ok. Que luego hay cambios trascendentales en la vida. Uf. Y que no tienes las herramientas que dices, este, podré hacerlo, lo podré cumplir, ¿qué requiero de mi alrededor para cumplirlo? No, pero tú me podrías decir como dos tips antes de irnos de comprometete con algo, crea en lo que vas a decir. Sí, comprometerte al 100% con la persona más importante que es contigo. Ok. Si tú tienes un nivel de compromiso al 100% contigo, vas a ser una persona que continuamente va a estar tomando decisiones y una cosa. La vida se hace de las decisiones pequeñitas, no de las grandes decisiones y deseando que el resultado que tú vivas sea resultado de una decisión bien razonada. Ay, Tere Bermea, muchísimas gracias. Ya me está, ya tomó una decisión aquí arriba que ya nos tenemos que ir. Perfecto. Cuando ustedes decidan. Aprender una lección. Gracias, Líter. Un beso para ustedes. Mucho gusto, Tere. Gracias. Gracias.